No quieras cabalgar, no quieras No quieras cabalgar, no quieras No quieras cabalgar, no quieras Sin los cerrajes en la ciudad Te podés lastimar No quieras cabalgar, no quieras No quieras cabalgar, no quieras No quieras cabalgar, no quieras Sin los cerrajes en la ciudad Te vas a lastimar No quieras despertar, no quieras Sin poderte ya levantar Sin haber visto nunca el mar El mar Sin poderte ya recordar Porque aunque lo quieras o no quieras Aunque quieras o no quieras Aunque quieras o no lo quieras Aunque ya no puedas Ver el mar Aunque solo lo puedas escuchar Aunque ya no puedas ver el mar Aunque ya no puedas mojar ¡No quieras ir! ¡Sí! 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 Gracias.